Y las familias que han perdido sus casas están pidiendo ayuda con material de construcción para poder reconstruir sus viviendas. Las familias afectadas por las inundaciones en el municipio de Glisa esperan ayuda de las autoridades en lo que se refiere a material de construcción debido a que sus viviendas eran de adobe y se desplomaron. Los ladrillos, cemento para hacer casita, para vivir mis hijos aquí. Yo también, pobre. Yo solo también, mis hijos, los dos, los tres hijos. Necesito los ladrillos, cemento para hacer casa. No tengo ahorita casa. Manifestaron que son más de 10 familias que se quedaron sin viviendas. Las que tenían eran antiguas y de adobe y producto de las inundaciones se humedecieron y derrumbaron. Algunas familias relataron que no lograron rescatar nada de sus viviendas. Prácticamente se quedaron con la ropa puesta. Un cuartito apenas se ha quedado. ¿Puede ser derrumbado? Sí, ya está a punto con este. Yo creo que se va a derrumbar todo. Manifestaron que para ellos lo más importante es tener un lugar donde vivir junto a sus hijos y que aún esperan que el gobierno central pueda brindarles todo el apoyo que requieren. Seis de la mañana con 40 minutos. Nos vamos en vivo a Sacliza. Hay casas que se están desmoronando. Natalia Daba, los buenos días. Adelante. Así es, Tatiana. Nos encontramos en el municipio de Cliza. Justo a la entrada nos encontramos en la calle por venir y tan solamente en el ingreso. Nosotros ya vemos esta realidad. Luego de las inundaciones del pasado domingo, las casas quedaron anegadas. Muchas de las viviendas en el municipio que son de ladrillo, muchas casas también que son de adobe, se vinieron abajo. Esta es la situación en la que están viviendo muchas familias del municipio de Cliza que están pidiendo ayuda al gobierno, a las alcaldías de maquinaria pesada. Pero más allá de eso, ellos también piden viviendas. Nos encontramos ahora con una de las vecinas, porque también ha llegado a este lugar el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimonte, que también ha realizado la entrega de víveres, alimentos y también la ayuda de maquinaria pesada. Pero muchos de los vecinos refieren que esto no es suficiente. Ellos necesitan más ayuda y sobre todo de material de construcción para poder reconstruir sus viviendas. Doña Segundina, por favor, si nos puede decir qué es lo que necesitan acá en las viviendas. Nosotros vamos a ir mostrando la realidad de las familias. Queremos mostrarles los dormitorios. Buen día. ¿Qué es lo que le piden ayuda al gobierno? ¿Llegó hasta acá el viceministro? ¿Qué les han podido decir? ¿Ha llegado hasta acá la ayuda? Sí. No, unos alimentitos. ¿Qué día es? El sábado. El sábado. Aclisa. ¿Has llamado? Y eso hemos dado alimento. Arroz, macarrón, azúcar. Eso hemos dado. Pero ustedes también necesitan material de construcción, porque por ejemplo... Pues, mamita, necesitamos pues una ayudita, una construcción. Por favor. Bueno, esa es la ayuda que piden algunos de los vecinos. Como les decíamos, material de construcción. Sus viviendas se han venido abajo. Este lugar, por ejemplo... Agua ha entrado pues, todo lleno está de mí. Este lugar, por ejemplo, de su vivienda, ¿qué era? ¿Un dormitorio donde ustedes comían? Lo ponemos aquí, pues, aquí en el medio hay dormitorio. Nada, no he escapado, nada, nada. Hasta allá, mis bombos también han agarrado. Hasta aquí. Hasta la cintura. Sí, aquí. Mira pues, esta marca. Marca está. Queremos una ayudita, una construcción, pues, por favor. Ese lado también. Aquí vivimos dos. De ese lado es mi hermana. Aquí el lado es mío. Bueno, Tatiana, esa es la ayuda que están pidiendo las familias. Entonces, nosotros le encontramos a doña Segundina en pleno arreglo de la vivienda, como pueden. Sin embargo, como les decíamos, ellos piden también que, por favor, lleguen las autoridades acá con algunos víveres y también con material de construcción. Luego de que, mire, mire el panorama en el que quedaron las viviendas. Bueno, las imágenes hablan por sí solas. La desesperación por parte de estas familias que prácticamente lo han perdido todo. Y es por eso que están pidiendo ayuda a las autoridades para poder reconstruir sus viviendas. Son decenas y decenas de familias damnificadas producto de la inundación que se ha registrado en ese municipio. Ha llegado la ayuda humanitaria con alimentos, habituales, pero eso no es suficiente. Ellos están queriendo reconstruir sus viviendas que se han desplomado producto de la humedad, producto de la inundación que se ha registrado. Natalia, si podemos mencionar, por favor, el lugar exacto donde usted se encuentra para que las autoridades tomen en cuenta y puedan dirigirse hasta esta zona para que puedan hacer una evaluación correspondiente. Le vamos a preguntar a una de las vecinas que nos dé la dirección exacta para que las autoridades que nos estén viendo las ayudas que puede llegar para que vengan hasta este sector. ¿En qué lugar nos encontramos exactamente, doña Segundina? En final por venir. Ya, final por venir. ¿Alguna otra ubicación que podamos dar a la población? No, de escuela por venir, más abajo es. De escuela por venir, más abajito. Y al final por venir, hasta el puente nos tocamos por un final por venir, pues, a este puente. Y toditos han agarrado, pues, una sorpresa han dado. Muy bien, esas son las referencias que nos da doña Segundina. Es al ingreso de Clisa, llegando por el puente, aproximadamente unas dos cuadras. Calle por venir, señala, cerca de la unidad educativa por venir. Muy bien, Natalia, hay minutos. Voy a retornar contigo. Gracias. Gracias.